Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy me acompaña una de las grandes treseras de Cuba, Yarima Blanco. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Yarima recientemente terminó una gira por Europa. Cuéntanos cómo te fue por allá, cómo fue recibida la música cubana en esa región. Así es. Bueno, fueron tres meses estupendos de estar por Europa. Estuvimos en varias ciudades, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bruselas también. Y, bueno, una oportunidad maravillosa de poder mostrar nuestro trabajo, un septeto, llevando la música tradicional con una frescura, con cierto sabor diferente, desde las manos de una mujer cubana tocando el tren, un instrumento que nos define tanto, como cubanos, como bailadores, pero al mismo tiempo con nuevos géneros incorporados, con un poco de cumbia, con un poco de merengue, un poco de salsa, un poco de timba también. Entonces ha sido una gran oportunidad para poder dar a conocer nuestro disco PAMI 3, que hace un tiempo, hace un año y tanto, estuvo galardonado dentro del certamen Cuba Disco. Yarima, en Europa o alrededor del mundo también es muy bien recibida la música cubana. ¿Cómo sentiste el calor de ese público que fue a ir a ver tus conciertos? Bueno, la verdad es que estuvimos impactados, porque los conciertos tenían gran audiencia, y sobre todo nos llamó mucho la atención que el público europeo es un público estupendo, es muy educado, a veces había muchos conciertos en que estábamos, y estaba lloviendo incluso, y el público no se iba de ahí, estaba con las sombrillas, o sea, aguardando por la música. Hay mucho respeto por la música cubana, eso nos gusta mucho, sobre todo a las nuevas generaciones, ver la aprobación, la aceptación que tienen por la música cubana, sobre todo por el son cubano. Y estuvimos en los festivales más importantes, por ejemplo, uno de ellos, que es el festival más grande que se hace en Alemania, que se llama Rudelstack, también estuvo Bambam, estuvo Eter Maris, bueno, otros tantos, los Muñequitos de Matanzas, y un festival de más de 200 mil personas, con más de 123 agrupaciones de diferentes países, o sea, toda una gama abierta de diferentes géneros, de diferentes agrupaciones, de diferentes estilos, y poder probar nuestra música, constatar el gusto y que la gente lo disfruta, que la gente realmente lo baila, porque de eso se trata, que no solo que lo disfruten, sino que también lo bailen. Un público tan diferente, quizás al nuestro, pero también muy, muy, muy educado y muy amoroso de la música cubana. Yo creo que estamos en un momento muy bonito y que goza de buena salud la música cubana para el mundo. Ya, Pami 3, llevamos un año en promoción. ¿Cómo has sentido, no solo del público internacional, sino del propio público cubano, cómo has sentido ese recibimiento, ese calor de este disco? Bueno, yo creo que realmente es un disco que me ha traído muchas alegrías. Número uno, la alegría de tener invitados como el maestro Pancho Amar, como Alain Pérez, Kelvin Ochoa, que es uno de los invitados también, Bárbara de Los Ángeles Zamora, Rolando Luna, haber sido galardonado con el premio de la tradición sonera y campesina en el pasado cubadisco, bueno, hace dos cubadiscos atrás. Yo pienso que como mujer cubana, tercera, poder dar a conocer nuestro trabajo, pero además probarlo en el público cubano que es tan exigente, tan bebedor del baile puro, de la timba, de la salsa. Y nuestra pretensión es además de llevar la música cubana, pero que también sea bailable, al mismo tiempo que el bailador se identifica con una agrupación de timba de 10, 14 personas, pero que sientan esa misma fuerza desde un certeto. Entonces, poco a poco estamos logrando eso que queremos, que es llegar al público desde la radio, desde la promoción, desde esta gira maravillosa que hemos tenido, que ha sido para nosotros ya un despertar y una manera de poder constatar realmente puertas al mundo de que están cambiando los tiempos y que se está aceptando ya el formato más pequeño, por así decirlo, como le llaman al certeto, se está aceptando ya como al baile, o sea, abierto al público bailador. Claro. ¿Sería como una carta de presentación este disco? Yo diría que sí, es una carta de presentación. Bueno, más allá, yo siempre me propuse que este disco no fuera un disco instrumental, que fuera un disco para el bailador, que sí, que tuviera mucho detrés, porque es el instrumento que me define, el instrumento que define la música cubana, que define el son. Y en una de estas cosas tuvo una gran importancia nuestro arreglista y productor del disco musical, que es Roniel Alfonso. O sea, él supo impregnarle al disco a través de sus arreglos, que tuviera ese sabor, que la gente se pudiera identificar con él. Y bueno, es uno de los temas, exactamente esto sucede con este tema que estamos promocionando. El amor de mi vida, que lo hicimos Fishering junto a Kelby Ochoa. Una salsa que está, una salsa de estos tiempos, bien fresca, para saborearla, para bailarla, para disfrutarla. Y estamos muy contentos, muy contentos con lo que está sucediendo. Precisamente te iba a preguntar por esta parte. En el disco, no solo este videoclip que estás promocionando, sino has realizado a otras canciones, Déjate Besar, si no lo recuerdo. Exacto. ¿Qué importancia le concedes en el mundo que estás viviendo ahora, como están corriendo los tiempos, tener un video, un clip que acompañe a la música? Bueno, yo creo que realmente las redes sociales han abierto las puertas a muchos artistas, ¿no? Ya últimamente los artistas están haciendo carreras desde sus propias redes personales. Pero siempre el videoclip acompañado de un buen tema te da un impulso más hacia adelante, ¿no? Te posiciona en otro momento, hace que puedas llegar a más masas, pero sobre todo cuando tienes un producto bien hecho, sin duda alguna el alcance es mayor para el público, poder tenerlo en las plataformas digitales, pero sobre todo en YouTube, redireccionar al público a YouTube, a que la vean, lo disfruten. Y este video nuestro fue producido por Alma Films, por Rolando Almirante. Una historia muy bonita, porque además cuenta supuestamente la historia de amor de entre dos adolescentes, en este caso, Kelvin Ochoa y yo, cuando éramos estudiantes, en la Escuela Nacional de Arte, en ELISA, y bueno, para esto recreamos la historia a través de dos muchachos adolescentes, buscamos una muchacha que se pareciera un poco a mí, que la verdad tuve la fortuna de encontrar una que se parecía muchísimo, y sí nos fue un poco más difícil encontrar a alguien que se pareciera a Kelvin Ochoa, porque encontrarlo, sabes, con las pecas, con su pelo rojo, pero bueno, lo encontramos felizmente, y ahí está el resultado de este videoclip, que fue todo hecho en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Arte, y ELISA, que fue realmente toda mi etapa de estudiante. Entonces, no hubiera soñado, hace unos años atrás, siendo yo instrumentista, tener hoy en día videoclip, que estuvieran posicionando nuestra música, que tuviera un mayor alcance, que tuviera la aceptación que está teniendo. Muy agradecida, muy agradecida con mis productores, Samuel Productions, con la IGREM, por todo el apoyo que nos ha dado desde el principio, y bueno, todo el alcance y la aceptación del público que estamos teniendo. En Deja de Besar cambiaste de rol, de música, de instrumentista, y fuiste un poco como actriz de tu propio video. ¿En esta también repites la fórmula, o simplemente...? No, en esta me quedé un poco más, simplemente disfrutando el momento, disfrutando el tema junto a Kelvis, y el protagónico, o sea, la historia, la cuentan estos dos muchachos a través de las imágenes. Así que, bueno, los invito a todos a que vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban y que disfruten del video, del amor de mi vida, para que puedan ver la historia de qué va. Yarima, quizás esta pregunta te la han hecho muchas veces. ¿Cuán difícil es siendo mujer, siendo terecista, posicionarte en el panorama sonoro cubano tan rico, tan variado? ¿Cómo ha sido este reto para ti? Bueno, la verdad, yo digo que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan difícil, porque cuando uno ama lo que haces, cuando te apasiona lo que te gusta, pues se hace más llevadero, o sea, disfrutas el camino. No ha sido un camino lleno de rosas, pero tampoco lleno de espinas, y por eso yo pienso que ha sido muy bonito cada logro que se ha ido obteniendo a través de mi equipo, el equipo que me acompaña, Sunwell Productions. Entonces, me siento muy afortunada, de cierta manera, de ver muchas muchachas jóvenes, hoy en día, que están enfrentándose al instrumento, que lo están estudiando, que se están decidiendo por esta carrera. Hace unos años atrás eso no sucedía. Entonces, a veces muchas muchachas se identifican conmigo, con mi trabajo, con lo que estoy haciendo, y pienso que los tiempos están cambiando, y pienso que fue una gran y buena decisión haber tomado el 3 como bandera, como estudio, como camino que ha marcado mi vida realmente todo este tiempo. Vuelvo y repito, no ha sido fácil, pero también me he disfrutado mucho el camino. He disfrutado mucho, de alguna manera, hacer un poco de, poner un poquito de mi grano en la historia a través del 3 cubano, y sobre todo en la historia femenina del 3 cubano en Cuba. Y bueno, espero que la vida me regale mucho más tiempo de poder llevar nuestro trabajo hacia otros caminos. Si tuvieras que definir el estilo musical de tu agrupación, ¿cómo la tienes? Yo lo definiría como una agrupación, como una banda, más allá de un septeto, porque la sonoridad que tenemos no pretende quedarse estancada en la sonoridad de un septeto, como sucedió con los primeros septetos, que es bien marcada la sonoridad. Nosotros tenemos tendencias diferentes y para esto nos apoyamos en, para esto nos apoyamos en la percusión, en los arreglos de la percusión, que tengan un poco de tendencia hacia lo que está sucediendo hoy en Cuba con la timba, que define tanto, impacta tanto en el bailador. Entonces, si escuchas el grupo en vivo, te das cuenta que tiene la fuerza de una agrupación grande, o sea, de una orquesta de salsa. Para eso nos apoyamos en los arreglos, nos apoyamos en estar todo el tiempo actualizados, qué está pasando, cuáles son los nuevos elementos que se van incorporando. Entonces, yo la definiría como una agrupación, una banda, por así decirlo, con nuevo frescor, con nuevas influencias, más allá de un septeto. Y creo que la gente, todo el mundo lo está recibiendo de esa forma. Cada vez que estamos en los conciertos, todo el mundo recibe como que, wow, suena como si fuera una banda grande, como si fuera una orquesta grande. Y solamente cuando escuchamos esas palabras del público, decimos, lo logramos. Eso es lo más importante. ¿Yarima, en qué proyectos están trabajando ahora mismo? ¿Tienen algún espacio de presentación? ¿Dónde el público puede acercarse a su música? Bueno, recientemente estuvimos participando en el Josone, fue un regreso a Cuba muy bonito. Estuvimos en el Teatro Sautos y en el Parque Josone. Y, bueno, en estos momentos estamos enfrascados en la programación de un nuevo videoclip que estará saliendo, que fue filmado en Colombia. El año pasado estuvimos por Colombia. Y allá tuvimos la oportunidad de hacer un video muy bonito, muy bonito, con unas imágenes espectaculares de Colombia. Y, bueno, estamos trabajando en la promoción de este video. Y, además, estaremos también haciendo un concierto en Bellas Artes. Así que, bueno, los invito a todos a que estén por allá y disfruten de nuestro grupo, de nuestra banda, de primera mano y que nadie se los cuente, que ustedes puedan disfrutar de nuestra música. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar a través de Yarima Blanco en Instagram, en YouTube y, bueno, también en Facebook. Bueno, gracias Yarima por aceptar esta invitación y por estar acá con nosotros. Y a ustedes, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana aquí, en Zona de Arte.